Y hay campanas de largaras, se pone en movimiento la barra de móvil Parar pasa hasta segunda carrera de Pramos, premio Trepon, Fox, Retama Tercero corre el número 2, Manchi, el número 4, Bambina 9.609 metros Largaron Ahí está la nantiera Por el medio de la pistola, en este momento Bosta Bosta va a hacer la punta de la carrera de Pramos, sigue teniendo la detajada Sobre Nantes que se coloca segundo y va a buscar la punta de Pramos otra meter en este momento Tercero, Luz Hace Salvaje, está pasando el primer codo Ahí lucha la nantiera, Luz Hace Bosta, su lado Luz Hace Nantes Tercero, Luz Hace Salvaje, cuarto Luz Hace Italia Están pasando el primer codo, van a echar la primera pasada del público Luz Hace, que siempre gusta abrigar los paros por el medio de la pista, Luz Hace Nantes 6-0-2-6 Es el vacío del rodado condadiera Hábranos la puntera No rompen loswooos Segundo la punta encarrea Segundo la punta encarrea Es recientemente el 100% de la punta encarrea Nantes, ultramarino, salvaje, sueño cerrando la marcha, Neberianes para los 16 meses, sigue, Taría con un círculo de taca sobre el octa. Tercero, Luz, el círculo de taca sobre el octa. Tercero, Luz, el círculo de taca sobre el octa. Tercero, Luz, el círculo de taca sobre el octa. Tercero, Luz, el círculo de taca. Luz, el círculo de taca.